Para amarte, necesito un abrazo Es difícil ver que no exista una más que este amor Solaba yo dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son salvos Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé es igual a ti Mejor que sí, yo soy lo dentro de mí Mejor que sí, yo soy lo dentro de mí Mejor que sí, yo soy lo dentro de mí Y así, yo soy lo dentro de mí Y así, yo soy lo dentro de mí Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una cosa Y así, yo soy lo dentro de mí Y así, yo soy lo dentro de mí Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Lo que es amar